Música Soy Alex Mendoza y soy Profoto Música Quinto día de Los Ángeles Los Ángeles, Oxnard Oxnard, Los Ángeles y viceversa Ayer tuvimos Ayer tuvimos quinceañera Y hoy vamos a hacer Otro one on one aquí en el área De Los Ángeles, aquí viene Mi traidor, Raúl Hola, hola, este Él es el traidor Porque me lleva y me trae A todos lados Sin él estuviera yo perdido Aquí vamos a ver a la gente Con la que vamos a trabajar El día de hoy Y ahí nos vamos haciendo Más detrás de cámaras Nos vemos ahorita Bueno, señoras y señores Efectivamente desde Los Ángeles, California Con el gran, gran, gran Alex Alex Chavancos Un aplauso por favor Porque dicen que la fotografía No tiene tiempo ni espacio Pero sigla por los grandes recuerdos Con siete años de trayectoria El gran Alex Desde Chihuahua a Chihuahua Viene a visitarnos Y darnos un seminario Así que señoras y señores Gracias, mi buen Alex Bienvenido ¿Cómo estás, compadre? Muy bien Veo Jaquien Bienvenido Bienvenido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!